60 mujeres iniciarán los talleres vocacionales de corte y confección, panadería y cocina, cosmetología e informática que fueron inaugurados por la alcaldía de esta cabecera departamental. Este día estamos dando la apertura a cuatro talleres más en el programa que tenemos hacia la mujer. Las clases se imparten en los turnos matutinos y biopertinos en las instalaciones del polideportivo que se encuentra en la periferia de la ciudad. Este día hemos reunido un total de 60 mujeres que están dispuestas a venir a los talleres. Bien preparadas ya que aquí se les enseña todo, a hacer pan, a cortar cabello, a usar la informática, las computadoras, igual de corte y confección a diseñar su propio vestido. Los talleres son parte de los programas sociales que la comuna impulsa a través del Centro Municipal de Desarrollo y Formación de la Mujer. Se ha dicho. Ahorita todavía estamos inscribiendo más personas, ahorita tenemos 60 mujeres, pero esperamos llegar a unas 75 más o menos. Se les da toda esta semana y la próxima para que las que no se han inscrito puedan acercarse a inscribirse. Dentro de cinco meses, luego de la enseñanza, las mujeres tendrán la oportunidad de colocarse en alguna empresa o instalar su negocio y ayudar a la economía de sus hogares. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.